El Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como el MoMA, respondió de una manera muy particular al decreto anti-inmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Siete obras de artistas de origen sudanés, iraquí e iraní fueron instaladas en el quinto piso del museo, justo donde se mostraban cuadros del pintor español Pablo Picasso y de los franceses Henri Matisse y Francis Picabia. Las diversas expresiones artísticas son dibujos, pinturas y esculturas, además de una instalación de fotografía y video. Recordemos que los siete países de mayoría musulmana cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Hay que recordar que ahorita esto está suspendido por un juez de Boston, que suspendió Berkow, me parece que se llama el juez, que suspendió el decreto de este señor. Porque dijo que nadie está por encima de la ley. Y lo que es correcto y la constitución. Eso.